¿Qué onda? ¿Qué tal muchachas? ¿Cómo están? El día de hoy estamos aquí en Río Bravo, Suchetepeques. Venimos a visitar a la familia de Don Domingo. Pues el día de hoy venimos gracias a tres suscriptores. Uno es Alexandra Lemus, que donó 400 quetzales. El otro es Kenny, que donó 616 quetzales. Y el otro es José Manuel García, que donó 1000 quetzales. Entonces le vamos a comprar lo que es una cama, que nos dijo la compañera que nos llevó ahí, que ellos necesitaban una cama, que consideraban que eso era mejor, y otro par de láminas, ¿verdad? Y tal vez le podamos ajustar para que apague lo de su luz. Entonces, estamos aquí en la cama. ¿Qué precio tiene la cama, mami? 1000 quetzales. ¿Mil quetzales? Entonces, yo creo que nos llevamos la cama. Muy bien. Entonces, vamos ahorita, vamos a ir a comprar lo que es las láminas, vayan. Torfo. Bueno, entonces, así te vamos a comprar las láminas. ¿Qué precio tiene las láminas de 10? 10. ¿10, 10? Ajá. ¿5? Sí, le cuesta 15 días. ¿Quién está dentro? Yo digo que compramos otras 5, ¿verdad? ¿Cuánto? ¿Me regalas 5? Sí, tú, tú. Y de los 500, le vamos a sacar 100 para llevarla. Y le vamos a sacar los 400 para hacerla. Ah. No, 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 no. ¿Las otras láminas no las ha puesto? Todavía no, la va a arreglar, pues tiene que buscar los horcones. Ah, ya. Porque los palos de ella no sirven. Estas son las láminas que acaban de traer. Ya no sirven los palos. ¿Ya no? No, ya están. ¿Uy, usted ya hicieron su galera o no? Sí, sí. Ellos son los vecinos de... Buenas tardes. Ajá. Posando con él. Ajá. A ver, pues, él no está aquí. Nosotros lo dejamos cuidando porque aquella vez no había nadie. Salieron ahí y le rogaron. Viste que luchó, compró una su motosierra, dice. Ah, sí. ¿Lo robaron? Le acababa de comprar, dice. O sea, que este terreno no es de Don Domingo. Sí, es de él. Ah, él es de posar a usted. Ajá. Ah, sí. Ah, bueno. Sí, dice. Todo él no se... Aquí se ayudan ustedes, ¿no? Así es. Sí, pues, él no está, pero sí él está. Sí, él no está. Ah, bueno. Nos salimos. Ya. Sí, salimos nosotros. ¿Y él en dónde está ahorita? Por las flores se fue a vender. ¿No es eso? Por aquí arriba. Ellos conocen. Así, hijo. ¿Vamos a seguir con él? Ahora su señora por aquí anda nada más en la colonia. Ah, ya. Sí, ella llevó un poquito y el señor se llevó una hielera de elote. Ya. Fija, ahí aquí lo vamos a entrar en otro. Ah, bueno. Ajá. Ahora si quiero lo llamo. Ahí estamos, ¿no? ¿Tiene su nombre de teléfono de él? No sé. No. ¿Él tiene teléfono? Sí, nosotros tenemos el número. Ah, bueno, calidad. ¿Me va a dar el número de teléfono? Bueno, vamos a esperar que venga don Domingo. Domingo. O lo vamos a ir a buscar mejor. Yo creo que va a ser más fácil. Le regalamos su almohadita. ¿Y las patrullas, va? Sí, ¿verdad? Se almohada. Las patrullas. ¿Qué está el número de él, ve? ¿Cuál es el número? Permítame. Bueno, andamos dando vueltas aquí en todo el pueblo buscando al jefe que anda vendiendo sus alotes. Y al fin lo encontramos, no lo ubicamos. Ah, aquí vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo le va? ¿Me gusta la casa o...? Buenas tardes. ¿Le llevé unas láminas y una cama allá? Una cama. ¿Una cama y láminas? ¿Y ahí está el vecino? Ajá. ¿Él dijo que las iba a recibir? Ajá, paña. Ajá. ¿Y fue que...? ¿No hay problema ahí? No. No, yo sé. Con vecino. Ah, bueno. Con vecino. Ya. Con vecino. Pues, sí. Fíjese que esto, esta, la cama y las láminas. Ajá. Se lo mandó, no sé en dónde está. Clarita, Erika Aguilar, Carmen Papay, ese grupo, Dominga, Nancy, Ofelia, Manuel, ese. Rogelio, Niña de las Cruces, Libres, Familia Gabino, Engli. Pa' la madre, ¿dónde están? Doña Olga, Ismael, Nancy, Farmacia. A la granja, poche. Niñas Cruces, otra vez. Aquí está. Señor Elote. Disculpe, pero se los tienen. No, no tengo pena. Es que final... Es que ellos seguían por un nombre así, como conocemos a las personas, ¿verdad? Porque si no es más difícil, si no tienen por nombre, no nos vamos a recordar. No, es cierto. Y cuéntame usted, ¿qué están vendiendo ahorita los elotes? ¿Elotes? Cocidos. Sí, cocidos. Sí, cocidos, ahí vamos a estar medio así. Así venían los dos. Oye, nada han vendido, pero no hemos vendido ni uno. ¿No han vendido ni uno? No han vendido ni uno. ¿Ni uno? Ni uno. ¿Y a qué hora salimos a trabajar? Salimos a las dos y media de la tarde. ¿Y ahí sale con su mujer en la bicicleta? Ajá. ¿Contentos ahí los tres? Sí. Los tres, ya salen. ¿Contentos los tres ahí? Sí, contentos ahí los tres. ¿Risa y risa? Sí, vendiendo. Está bien. Sí, vendiendo. Ah, pues yo le quiero contar que una subcamona la llevamos allá. Gracias. Esperado. ¿Hay que hacer qué? ¿Cama? ¿No estaba buena? No, usted, mi cama no está bien. Ahorita, primeramente, pues, con el resto que habían dejado ustedes, que tal vez se dieron cuenta, que ya pusimos la luz baja. ¿Ah, ya la pusieron? Sí, ya la pusimos. Ah, como un rastro. Simplemente, tuvo que ir con un cliente todavía, prestar el resto. Ah, ya. Porque eran 481, no era que se debía. Ya. Sí, pues. Y entonces, tuvimos que, todavía, que, que, que prestar, va. ¿Y cuánto es lo que deben? Eh, supuestamente, ahorita, en lo que prestamos allá con ese don, él se llama don, ah, se me olvidó el nombre. ¿Esto? Sí, el don, ajá. ¿Pero cuánto le quedan? Eh, ahorita, supuestamente, que, que, que él me dijo que son, porque le presté yo 400, y me está cobrando 550, ah, 550, los dulces, son 25, que tengo que dar diario, ah. Ah, ya. Ah, le cobra interés. Y fue, porque necesitaba la luz, y, porque, mire, pues, ese día, eh, mi niño estaba jugando, y sin darnos cuenta que estaba una serpiente así, así, derrollada bajo la mesa. No tenía luz, y, pues, cuando, el vecino, eso, que se acababa de pasar ahí, fue que, fue que nos avisó, que una culebra, dijo, y, ¿qué era, qué clase de color? Era cantil, y, pues, lo mejor, yo le dije, yo, que mejor ir a, hacer lo posible, de poner la luz. Bueno, yo les quiero comentar que, se compraron, eh, cinco láminas, 100 cada una, 500 quetzales. Entonces, se compraba una cama que valió 1,000 quetzales, 1,500 quetzales, y, le voy a entregar a usted, 300, 400, 500 quetzales, para que usted se deshaga de la deuda, yo no sé qué va a hacer, pero para mí que usted se deshaga de la deuda, ¿verdad? Porque ustedes le van a correr los intereses, y, y, está yuca. Sí, es cierto. Entonces, le voy a dejar los 500, 100, 200, 300, 400, 500. Esta ayuda viene de parte de Alexander Lemus, que donó 400 quetzales, Kenny, que donó 600 quetzales, 616 quetzales. José Manuel García, que donó 1,000 quetzales, haciendo un total de 2,000 quetzales. Entonces, eh, yo no sé si usted quiere decirle algo a estas personas. Hacete para acá, porque nos van a retirar. Sí, eh, pues, primeramente, pues, agradeciéndole a Dios, va, y segundo a ellos, que, pues, lo que están haciendo con nosotros, viendo nuestra pobreza, va. Y, la verdad, por primer lugar, que, en primer lugar, que yo no puedo ni laborar, ni en una empresa, ni tener un empleo. Y, gracias a ellos, va, que, que se han, que me han tomado en cuenta, a través de mi persona. Y, yo, lo que les digo, pues, que todo lo que hacen, quizás, que Dios se los recompense grandemente, y a sus hijos, va. Muy bien. A sus hijos, que ellos lo reciben grandemente, porque Dios nunca se queda con nada. Así es. Y, él siempre lo va recompensando, yo siempre vivo luchando, también, con mi gentecita que ando, aunque poco voy ganando. Voy a comer un par de lotes, que ya no aguanto, el hombre, son las 4 de la tarde. Sí, está bien. Vamos a comer un par de lotes. Vamos a comer un par de lotes. Ahí puso su tablita, para pegarla, va. Sí, sí, mi tablita. Aquí ando mi tablita, mire. ¿Cuántos años lleva usted a vender el lote? ¿Cómo? ¿Cuántos años lleva usted a vender el lote? Yo ahorita, póngale, cuando yo resusté así operado, con esta enfermedad que me ha sucedido, va. Yo resusté, yo pese a vender, porque yo no vendía, yo laboraba. Se me hace agua en la boca, usted que yo no aguanto, ¿no? Sí. ¿Sí, piripó? ¿Querés o no querés? No puedo. Bien, a mí me fascina, pero no puedo comérmelos por el alambre, no puedo. No te queda trabajo, ardiente. Que me va a zafar el alambre. Atención, mucha oficina, nota de duelo. Día de hoy dejó de existir. Y en ver a mañana, a que los acompañen también al cortejo Flore. Hacia el cementerio general de esta localidad. Y han hecho grandes cosas conmigo también. Yo los agradezco. Sí, les agradezco bastante por su corazón noble que tiene. Sí, a través de mi persona. Gracias. Yo te lo digo con todo, con todo, primeramente el amor de Dios, va. Sí, yo los agradezco bastante. Sí, les agradezco bastante también por su infinito corazón que tiene, va. Que primeramente a todas las personas y a Dios que nunca me ha dejado, va. Que Él siempre toca corazones cada una de las personas, sí. Entonces yo los agradezco bastante y que Dios me los bendiga grandemente. Todo y que Dios vaya a hacer para que los multiplique. Porque yo no los puedo pagar todo lo que están haciendo. Gracias. Pero yo sé que Dios se los va a pagar grandemente en adelante. Muchas gracias, mi amigo. Sí. Están buenas las notas, muchachas. Sí. Nosotros no insistimos en pagarlo porque para ellos es, a veces es como un agradecimiento. Y a veces nosotros no queremos incomodar, vas a sentir mal algo. Entonces, muchísimas gracias. Así es. Y esta calidad, de lujo. Señor, usted no quiere. Yo no puedo comer. No le pasan el elote. Es que si yo, no, es que si yo lo muerdo, se me vienen las alambres que tengo aquí. Mira. ¿Qué manda? Un tornito. Va, deme uno, pues no, se lo voy a despreciar. Gracias. No le pasan el elote. Bueno, muchachas, entonces vamos a llegar a la parte final de este video. Gracias a los suscriptores, ahí que apoyaron a Don Domingo. Hoy va a dormir cálida. Y también va a tener sus láminas para que ya no se mojen en este invierno que viene ya. Órale, muchachas. Adiós. Gracias, Domingo. Yo por los elotes. Gracias. Gracias, Domingo. Que yo. Que ha caído, Domingo.